En la decisión de acceder a nuestra separación, te pido, te ruego, por favor, que me dejes en paz, que me dejes tranquilo, ¿eh? Yo también te he dicho mil veces que no lo haré, porque tú sabes cuánto te amo. Además, ¿para qué? Si Rafaela no quiere nada contigo. Rafaela, la más grande novela de Delia Fiallo. Realismo que estremece. Mensaje que enseña. Drama que emociona. Todas las noches, a las nueve, Rafaela. Por su telecadena, Pérez Pérry. El doble uno, dominando. Yo no podré salvar al Jalucha, ni podré defender a Juan Carlos. La Zulianita. Ahora en sus momentos de mayor emoción. Donde lo inesperado, llevado por la mano de un destino sorprendente, juega un papel definitivo. La Zulianita. Con Lupita Ferrer. Aquel amor que te di, ya no volverá. Y José Bardina. La Zulianita. Apasionante. Sorprendente. Una novela dulce, conmovedora, para vivir y recordar. No se pierda ni un solo capítulo de La Zulianita. Diariamente a las nueve por su telecadena, Pérez Pérry. El doble uno, dominando. ¡Qué bello se ríe! Nunca lo había visto reírse. Todas las noches, a las nueve, María del Mar se adueñará de su corazón. Porque es la obra cumbre de Belia Fiello. La historia donde se funden la leyenda y la pasión, el amor y el misterio. Con Hernaldo André, Chelo Rodríguez y Herminia Martínez como estrella invitada. Todas las noches, a las nueve, María del Mar se adueñará de su corazón. Por su telecadena, Pérez Pérry. El doble uno, dominando. Ahí, donde el pueblo clama por justicia, está el once en las noticias. Ahí, donde hay calor humano, está el once en las noticias. Ahí, donde las risas infantiles surcan el aire, está el once en las noticias. Esta es la telecadena Pérez Pérry, canales once, nueve, ocho y cuarenta y cuatro, sirviendo a todo Puerto Rico. WKBM Televisión, canal once. El doble uno, dominando.